Vamos presentando directamente de Zacatecas al señor Nacho Miranda Hace tiempo que yo guardo sufriendo Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto esa piedad Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enguerbao Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches y rancheras El cariño que en mi vida te ofreciera No lo niegues, prieta linda No lo niegues Dime que me diste prieta linda Creo que me diste prieta linda Creo que me tienes enguerbao Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Gracias